...nacional, político, económico, social, que estamos atravesando, Américo. Y por eso está nuestro compañero Néstor Buso para, bueno, seguramente hablar un poco de lo que ha ocurrido hoy en Plaza de Mayo, como en muchas plazas del país. Néstor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy un día especial, 20 de diciembre, recordamos el 20 de diciembre de 2001, 39 muertos en Buenos Aires, la mayoría, pero una movilización general y el país explotaba después de esa etapa neoliberal, digamos, que nos destruyó como país, destruyó no solamente la economía, sino las relaciones sociales, políticas, culturales. Bueno, eso explotó aquellos días, 19 y 20 de diciembre del 2001. Y eso se recordó durante todos estos años, con movilizaciones, movilizaciones pacíficas, de recuerdo, de conmemoración y de homenaje a las víctimas. Bueno, el gobierno de Javier Millet y Patricia Bullrich decidieron hoy mostrar fuerza. Y me parece que eso es lo que sucedió. Una movilización convocada por organizaciones sociales, partidos de izquierda. Mayormente de izquierda. Mayormente de izquierda. Hubo gente, pero tampoco fue una multitud. Y en Buenos Aires lo que hizo el gobierno fue una demostración de fuerza, un desfile de fuerza de seguridad. Cuando la gente intentó llegar a Plaza de Mayo en forma pacífica, aplicaron esto que llaman protocolo, pero que es una demostración de que van a imponer las medidas de achicamiento del Estado, de empobrecimiento, de saqueo y transferencia de los ingresos, la van a imponer a sangre y fuego. Y esto es lo que mostraron hoy. Absolutamente innecesario. Con amenazas, con amenazas que nos llegaron a todos a través de la aplicación Mi Argentina, por ejemplo. En todo el país, en todo el territorio nacional. Amenazas y muestra de fuerza. Me parece que fue un poco mostrar los dientes de la señora Patricia Bullrich y del presidente Javier Milei, que fue al comando de la Policía Federal, al comando de las fuerzas de seguridad, a ver él personalmente el espectáculo en la sala de comando. Realmente un espectáculo lamentable para pensar en democracia. Porque recordamos también en estos días cuando Néstor Kirchner, a poco de llegar a la presidencia, y con un país convulsionado, dijo no vamos a criminalizar la protesta social. Y entonces cuando hay marchas no se reprimían. Y se pueden desarrollar pacíficamente, cuidando también el derecho a circular, pero priorizando el derecho y la libertad de expresión. Pero bueno, vemos que la libertad tan proclamada funciona para algunas cosas. Ni siquiera funciona para poder circular en la calle, o para protestar, o para expresarse. Pero sí para los precios. La libertad es para los precios, la libertad es para los grupos económicos, para las operaciones económicas financieras, para el zorro dentro del gallinero. Y lo que hemos vivido esta última semana, como dijimos aquí en días anteriores, hay una fuerte transferencia de ingresos de los asalariados, de quienes tenemos ingresos en pesos, asalariados, jubilados, en beneficio de los más poderosos. Los que creíamos que eran, o algunos creyeron que eran la casta, bueno, que se siguen enriqueciendo. Pero digamos, esto fue, a mi criterio, un operativo de distracción, una cosa menor. Mostrar fuerza para lo que es verdaderamente importante, que es los anuncios de hoy a la noche. Anuncios que se iban a hacer al mediodía, a través de cadena oficial, pero que se van a hacer ahora a las 9 de la noche. Nosotros también, el canal va a participar, va a difundir esa cadena, como por otro lado es obligación legal. Y se anticipa un decreto de necesidad y urgencia de entre 500 y 600 artículos. Se habla de 600, en las últimas horas se está hablando de 500 artículos, entre los cuales varios anulan leyes. Leyes votadas y aprobadas, discutidas y aprobadas en el Congreso, van a ser anuladas por decreto de necesidad y urgencia. Una de ellas sería la de alquileres. La ley de alquileres, la ley de abastecimiento, la ley de góndolas, todo lo que para ellos supone alguna restricción al poder económico, al aumento de precios. Así que realmente un DNU que va a afectar fuertemente el funcionamiento del Estado y de la economía. Se habla de privatización de empresas, se habla de una reforma laboral por decreto. Es decir, facilitarían los despidos con reducción de las indemnizaciones, por ejemplo. Es decir, todo lo que siempre ha reclamado ese poder económico concentrado. Liberan las tasas bancarias. Es decir, una economía sin cuidar los derechos de las mayorías populares. O sea, los que se benefician son los poderosos. Pero bueno, hay gran incertidumbre y expectativa. Vamos a ver cuáles son efectivamente los anuncios y hasta dónde llega. Lo insólito es que es a través de un decreto de necesidad y urgencia. No es que propone modificar leyes para ser debatidas en el Congreso de la Nación, sino que las impone por decreto de necesidad y urgencia. Eso significa que entran en vigor inmediatamente y el Congreso tendrá que validarlas o no. Pero esa validación se puede hacer a través del dictamen, la votación en una sola de las cámaras, sea Senado, sea Diputados. Y hay que ver cuánto tiempo toma el Congreso para definir esa cuestión. Hasta ahora, y en los gobiernos de Macri, que también apeló, aunque no en forma así tan amplia, sino que modificó ley por ley, modificó 12 leyes por decreto Macri, ahora se habla de 500, vamos a ver cuántas son en definitiva, pero nunca perdió vigencia, vigencia de ley, un decreto de necesidad y urgencia. O sea, de una forma u otra terminaron siendo convalidados. Con lo cual, bueno, vamos a ver qué pasa ahora y si el Congreso tiene capacidad para poner en debate eso que ahora va a salir por decreto de necesidad y urgencia. Bueno, muchas expectativas e incertidumbre, como decíamos, para lo que va a pasar esta noche. Bueno, ¿y qué impacto va a tener esto mañana? Justamente. Económico y social también, porque sabemos que son leyes que, o al menos las trascendidas que estamos hablando, que, bueno, son muy sensibles, ¿no? Claro, claro. Por supuesto, imagínate alquiler sin ninguna regulación. En eso estaba pensando. Podrán cobrar cualquier cosa en pesos o en dólares. La liberación de las importaciones, por ejemplo, significa la destrucción de la industria nacional. Una reforma laboral, pienso también. Reforma laboral. Los despidos, indemnizaciones, los periodos de prueba. Los periodos de prueba se cambiarían. Ahora, a partir de los 30 días, ya se considera un trabajador con estabilidad. Eso se modificaría, se ampliaría ese plazo. Bueno, siempre en perjuicio de los trabajadores, ¿no? No hay nada, vamos a ver si aparece hoy, algo en beneficio del salario, en beneficio de las jubilaciones. Porque también se habla de una modificación del sistema jubilatorio. También, se había anunciado anteriormente. Así que, bueno, por ahora son todas especulaciones, no nos adelantemos, pero... Hubo expresiones de sectores en obviamente en rechazo a esto y también con el planteo de que no son de necesidad y urgencia. Exactamente. Podrían pasar por el Congreso estas modificaciones. Exactamente. Y hay que recordar que los decretos de necesidad y urgencia no pueden dictarse en materia penal, en materia tributaria o en el penal, sí, penal, tributaria y electoral. Es decir, son los tres aspectos, tres temas que no pueden ser modificados por decreto de necesidad y urgencia. Por ese motivo no se estaría hablando del cambio en lo que fue la ley del impuesto a las ganancias, ¿no? Que es otra modificación que quieren hacer, pero... Sí, ahí hay un tema, se le está dando mucho espacio a la discusión sobre el impuesto a las ganancias. En realidad, es un tema que afecta a un grupo relativamente reducido de trabajadores con alto nivel salarial, con salarios de, para redondear, entre 900 y 1.800.000 pesos. Entonces, es un tema que preocupa a una parte muy chica de la población. Me parece que hay otras medidas de las que prácticamente no se habla que pueden ser mucho más graves, ¿no? Pueden ser muchísimo más graves. Bueno, vamos a ver el régimen, el régimen laboral fundamentalmente, el sistema jubilatorio, son temas claves. Creo que no se pueden meter y no cometerán el error de meterse a través del decreto de necesidad y urgencia en el sistema tributario, es decir, en los impuestos, porque eso sería abiertamente inconstitucional. Pero tampoco podemos esperar mucho de una justicia que ha estado en gran parte, no toda, pero en gran parte, al servicio del poder económico, digo, de quienes van a ser beneficiados con estas medidas. Entonces, en síntesis, hoy tuvimos una muestra de fuerza por parte del Gobierno Nacional, que tampoco impidió la llegada de los manifestantes a Plaza de Mayo. En ese sentido, hubo un empate, porque mostraron la fuerza, dijeron que cumplían esa pantomima de protocolo, porque igual las calles las cortó la policía en la Ciudad de Buenos Aires. En el puente Río Negro-Neuquén fue la gendarmería para evitar que se corte el puente y hubo una manifestación cortando la rotonda que da acceso al puente. Entonces, igual estuvo cortado. Entonces, es simplemente un show para mostrar la supuesta fuerza de estas fuerzas de seguridad. ¿Cuánto cuesta toda esa movilización? ¿Cuánto cuesta? Había más policía y gendarmería. Porque, digo, también hablando de reducir gastos, digo, hacer esa movilización de las fuerzas también tiene un costo. Pero entonces, eso fue una puesta en escena. Lo más importante viene con las medidas, con las medidas de esta noche. Y ahí vamos a poder analizar, evaluar, bueno, qué consecuencias trae. Por ahora, los aumentos de precios siguen y de salarios y jubilaciones, nada. Nada, exactamente. Bueno, Néstor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y Dios quiera que no sea tan terrible. Ojalá que así sea. Estamos esperando eso. Vamos a hacer un nuevo corte en el encuentro informativo y en un ratito seguimos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!